Hola, bienvenidos a la comunidad del cabello largo, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Las fresas son muy económicas y al abasto de cualquiera de nosotras, y lo mejor es que son ideales para tener un cabello sano, brillante y que nos crezca rápido en menos tiempo. Dejan una excelente fragancia en el cabello y además es como muy relajante cuando lo aplicamos en el cabello por ese olor tan rico, tal y como si hiciéramos en esta. Vamos a fabricar un acondicionador 100% natural y un champú con fresas. Para el acondicionador necesitarán semillas de linaza. Solo tendremos que poner agua hirviendo en las semillas y esperar unos 20 minutos. Mejor si lo tapan así irá más rápido. Ir revolviendo a cada rato y finalmente obtendrán un agua gelatinosa. Cuelan las semillas y ya tendremos nuestro gel que mantiene el cabello humectado. A este gel le añadiremos maicena, 1 a 2 cucharadas, eso suaviza mucho el cabello. Lo licuamos con una licuadora de mano o lo que tengan. Y finalmente añadimos las fresas cortaditas a pedacitos, yo usé entre 5 o 6 fresas. Y licuaremos todo hasta tener esta maravilla de color rosa, quizá no se aprecia bien con la cámara, pero tiene un color y un olor que dan ganas de comérselo. Bien, luego lo traspasamos a un envase de cristal y ya estará listo para usar. Con lo que nos sobró haremos el shampoo. Simplemente tendremos que añadir el shampoo que prefieran a la mezcla, yo más o menos puse mitad del shampoo por mitad del líquido que tenía. Rápido, fácil y eficaz. Mañana mismo lo estoy probando, me muero de ganas. ¿Y ustedes, se animan a hacerlo conmigo? Hoy mando saluditos a Viviana Cárdenas, Melisa Potilla, Andrea Carvajal y Asene Córdoba, seguidoras del canal. Suscríbanse a mis dos canales, la comunidad del cabello largo y belleza al natural con Luli. Comenten, compartan en sus redes sociales, eso me ayuda mucho. Like si les gustó, y magia de hadas. ¡Gracias!